Hola equipo, hola YouTube, ¿qué tal estáis? Espero que vaya a todo muy bien como siempre. Yo soy Conchi y hoy vamos a ver la reseña de la base de maquillaje o BB Cream. Es la de Maybelline Dream Urban Cover y que tanto comparan con la de It Cosmetics. No os voy a hacer la comparativa, pienso hacerla en otro vídeo. Si estáis interesadas para que la pueda hacer cuanto antes, dejádmelo indicado en la cajita de comentarios. Hoy os traigo la reseña solo de la BB Cream o base de maquillaje fluida de Maybelline para ver cómo se comporta. Antes de pasar a las características, os quiero comentar que ya la podéis conseguir en Look Fantastic, aunque yo tampoco la he visto en su página web. Yo he estado viendo muchas reseñas, sobre todo en reseñas americanas. Yo solo he visto, creo, una reseña, es de Arroyn80 de Pilar. Y es verdad que lo que es a nivel España, esta base de maquillaje, no creo que tenga muchas más reseñas. Yo la compré el verano pasado, cuando salió aproximadamente a finales de junio o principios de julio. La pedí a través de Look Fantastic para poder haceros la reseña, pero bueno, hasta ahora, pues no, como ya sabéis, no he empezado a hacer vídeos más a menudo. Que si quieres saber por qué llevo tanto retraso con los vídeos, te lo dejo por aquí indicado. Yo no la he visto disponible en España todavía. Me imagino que en cuanto la traigan aquí vais a ver más reseñas ya de youtubers conocidas españolas. Pero la podéis conseguir en Look Fantastic. Por si queréis hacer pedido o vais a comprar algo por si queréis aprovechar, en Look Fantastic la tenéis. Os comentaba el tema de Look Fantastic porque yo la información de la CC Cream la he conseguido a través de la información que está publicada en Look Fantastic. Y también, pues todo lo que viene indicado en el botecito, que lo he contrastado y está correcto. Y ahora sí vamos a pasar a las características. Nos indica que es un fluido ligero con protección de alta cobertura, es con protección del 50 y tiene antipolución. También contiene antioxidantes y vitamina E y vitamina 3 para hacer una barrera de protección de la piel. Viene indicado también que contiene niacinamida y cafeína. Nos dice que nos va a dar una cobertura full y que es hidratante y perfecta para pieles secas y normales. En la página de Look Fantastic viene disponible en 19 tonos y el precio que tiene recomendados de 12,99. La presentación de la BB Cream viene en un bote de plástico. El plástico está bastante bien, es suave y no tiene dispensador. Os lo voy a enseñar para que veáis, no tiene dispensador. Viene como un tubito tipo de contorno de ojos o de crema y contiene 30 mililitros. También viene indicado para que lo sepáis que tiene una caducidad de 12 meses. Y como os comentaba, la han comparado mucho con la de It Cosmetics. Yo tengo que decir que no estoy de acuerdo, pero hoy solo vamos a ver la base de Maybelline. Así que nada, os dejo con los dos días que la estuve probando. Un día la probé con brocha y otro con esponja para ver. Que sepáis que Maybelline indica que la podéis utilizar con las manos y también la podéis utilizar con brocha y con esponja. Bueno, yo la he querido utilizar con brocha y con esponja por el tema de que dice que ofrece la cobertura total. Y así saber si tiene una cobertura alta como la de It Cosmetics. Así que os dejo con los vídeos y luego comentamos. El primer día la aplico con brocha para ver la cobertura. Y como podéis ver, tiene muy buena cobertura y en el rostro se siente muy cómoda. Como veis da un efecto buena cara muy bonito. A las 4 horas de la aplicación notaba un poco de picor en la cara y decidí parar la reseña. Y la fotografía tiene algo de flashback por el protector solar, pero yo también soy muy blanquita. El segundo día la apliqué con esponja y también queda muy bien. Perdonad porque se me han dañado varios archivos, pero pude rescatar algo de la aplicación. También fotografía muy bien con la aplicación de esponja, pero igualmente después de 5 horas decidí volver a parar la reseña porque notaba otra vez picores en la cara. Después de 5 horas la base de maquillaje se mantiene muy bien en cobertura. En mi caso he perdido cobertura en la zona de la barbilla porque es una zona que tengo deshidratada. Y en relación a la transferencia, tiene transferencia en la zona T donde normalmente yo tengo brillos, el resultado es muy bueno. Gracias. 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 Entonces hay veces que, perdona porque también estoy constipada, hay veces que ya os digo, sobre todo sí que lo noto por aquí y es que es la parte que tengo totalmente deshidratada, aunque lo he notado en otras zonas. Como veis, e insisto, para que nadie crea que esto es una alarma ni muchísimo menos, porque no era el objetivo en absoluto de esta reseña, es más, a mí me da mucha rabia porque yo la quería utilizar en verano. Pero si tenéis pieles sensibles y creéis que os va a causar algún tipo de molestia, yo no la recomiendo, pero simplemente en casos muy, muy puntuales. Y de verdad, insisto en que es por mi tipo de piel. Yo, hay determinados productos, como os estoy enseñando en otras reseñas, que es que no puedo utilizar. Hay productos que a mí, pues, sí me dan sensibilidad. Ya, como podéis ver, de verdad, insisto en que mi maquillaje está impecable, mi piel está bien y, como veis, no tengo sarpullidos ni nada. Simplemente es esa pequeña molestia, ese mínimo hormigueo de que yo sé que hay un componente que no me funciona. Pero nada más. Simplemente quería dejarlo indicado para que veáis que en ninguno de los dos días he cumplido las ocho horas que quería hacer. Maybelline, que a mí me encantan muchísimos de tus productos, pero que este no le puedo utilizar. ¿Qué le voy a hacer? Y estoy haciendo una reseña y considero que es honesto por mi parte tener que decirlo en mi reseña en mi canal. Pero insisto, 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 insisto en que, de verdad, es una base de maquillaje que se puede comprar sin ningún tipo de problema si no tenéis reacción al alcohol de Nath. Nada más. Así que, bueno, os dejo ya con el resultado para que lo podáis ver. Bueno, voy a poner un poquito de base para poder ver el tema de la oxidación. Vamos a ir dejando que seque mientras que os doy mis opiniones para que podamos hacer la comparación de la oxidación. Bueno, antes de nada quiero comentaros que para mí esta BB Cream está bastante bien, pero hay un punto que tiene en contra y que yo esta base de maquillaje no la voy a seguir utilizando. Y es porque contiene alcohol de Nath. En el listado de ingredientes está en el puesto número 6. Entonces, os tengo que comentar que mientras la he utilizado estos dos días, si tenéis la piel sensible yo no os la recomiendo. Así que tengo que deciros que por esta zona, que además es la zona que tengo deshidratada, y por la zona de la frente y en algunas partes de la nariz, noto de vez en cuando como un picorcillo. Como os comento, no es algo nada exagerado. No quiero que tengáis mala información, pero yo tengo piel sensible y desde luego es algo que cuando he leído tengo muy en cuenta a la hora de poder utilizar este producto. No obstante, como os he hecho la reseña, quiero que sepáis que si no fuera porque lleva alcohol, yo la utilizaría. Sé que hay productos o antiguamente también las bases de maquillaje contenían alcohol, ahora las están quitando prácticamente. Es un ingrediente que están retirando de las bases de maquillaje prácticamente de todas. Y es verdad que en algunos productos indicados para pieles grasas contengan alcohol, porque digamos que actúa como astringente. Yo aún así, si tenéis piel sensible, yo no os recomiendo esta base de maquillaje. Si no tenéis ese tipo de problema como yo, la BB Cream es súper recomendable. Os digo que la podéis comprar sin ningún problema. Otro punto en contra que tiene es que no es full cover. Yo no considero que tenga acabado full. Sí que diría que es una cobertura media modulable, pero no tiene un acabado completo que tú puedas tapar y cubrir todas vuestras imperfecciones. Voy a poner un 50-50 porque no sé si el objetivo de Maybelline es hacer como una versión low cost de la BB Cream, aunque desde luego tiene todas las características para ser un clon de low cost. Pero voy a poner un 50-50 el tema del dispensador, ya que la de It Cosmetics sí lo tiene. Y bueno, pues la de Maybelline no viene con ningún tipo de dispensador. Aunque si querían hacer el clon, pues podrían haber incluido el dispensador. Así que lo dejamos en un 50-50. Como puntos positivos voy a poner, por supuesto, porque está súper súper bien el factor de protección 50 y digamos los ingredientes que tiene antioxidantes, como la vitamina E y la vitamina 3, que la verdad que pues hacen digamos que tengas un maquillaje con un poquito de tratamiento hacia la piel, aunque bueno, este tipo de productos, la base de maquillaje, realmente los componentes que lleva antioxidantes no se van a absorber a lo que es la dermis, que es realmente donde actúan los productos con tratamiento. Pero bueno, está bien que tenga algún componente para poder evitar la polución. El factor de protección 50, junto a los antioxidantes que contiene, pues hace que tengas un pequeño tratamiento con tu maquillaje. También ponemos como punto a favor los tonos. Yo he contado 19, como os he comentado, en Look Fantastic y para ser una BB Cream está fenomenal. Creo que está muy, muy bien. Podéis utilizar tanto brocha como esponja o utilizarla con los dedos para una aplicación rápida y para el día a día es, la verdad que es, perfecta. Y con el tema de la oxidación, como podéis ver, sí que oxida. Yo diría que oxida aproximadamente un tono, en mi opinión. Y esto, como os comentaba, es bastante importante a la hora de poder escoger vuestro tono. Así que, tener en cuenta, tener en cuenta tanto el tema de la oxidación como el tema del alcohol. Alcohol de nato. Pues hasta aquí la reseña de la CC Cream de Maybelline. He visto que L'Oréal ha reformulado la infalible, que yo tampoco la podía utilizar porque contenía alcohol. Y he visto que la nueva reformulación no tiene alcohol y además viene con factor de protección, creo que del 18. De todas formas, cuando la compré os haré reseña porque tengo ganas de probarla. Por mi parte, aunque yo no la voy a utilizar por el tema del alcohol de nato, porque sí que noto un picorcillo. Es incómodo. Más que nada, como os comento, no es nada exagerado, pero yo estoy incómoda. Y si, por ejemplo, me voy a trabajar y estoy notando picorcitos, pues porque sé que lleva alcohol, pues si tienes una jornada de 6-8 horas de trabajo, de verdad es que es muy incómodo estar fuera de casa, no puedes lavarte la cara porque el producto tiene alcohol. Así que yo voy a ser precavida y yo no la voy a utilizar, pero si no tenéis este tipo de problema, está súper bien y ha recomendado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, equipo. Espero que os haya gustado la reseña, que lo importante es ayudaros para que podáis tener información sobre los productos. Si te ha gustado el vídeo, dame un like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!